En el Ecuador circulan mil millones de botellas plásticas. El 60% de ellas termina en las alcantarillas o en los basurales, y apenas la diferencia es recuperada por los minadores. Con la creación de los impuestos verdes a los envases plásticos PET, se pretende cambiar estas estadísticas. La Asociación de Recicladores Nueva Vida es la primera en presentar una solicitud de devolución al servicio de rentas internas, luego de haber acumulado cerca de dos millones de botellas desde que fueron calificados por el Ministerio de Industrias el 15 de enero. Ha sido un duro trabajo, pero gracias a Dios podemos decir, misión cumplida, compañeros. Por cada kilo de PET, el SRI reembolsará 79 centavos. Se estima que cada kilo tiene un total de 39 envases. Nueva Vida deberá recibir aproximadamente 38 mil dólares por el trabajo de este primer mes de aplicación de la medida. Delegados de la entidad tributaria y del Ministerio de Industrias explicaron a los minadores las condiciones del reembolso. Demostrando que esas botellas están siendo vendidas a un reciclador que los va a procesar como materia prima nacional y o se exporta. Las ganancias de la asociación dependerán de dos factores, de la comercialización de las botellas en el mercado y de que la recolección sea abundante. Las personas pueden comunicarse el 08 97 32 68 3 con la persona de Iván Chango porque también hacemos servicio a domicilio. Entonces nos llaman, este rato hacemos firmar las actas, damos los dos centavos y esto regresa a nuestro centro de acopio. Entre los minadores ya hay consenso de hacia dónde serán dirigidos estos ingresos adicionales. Hay que recordar que para los envases que contengan lácteos, medicamentos o aceites no rige el impuesto, que para que sean devueltos los dos centavos las botellas deben estar vacías y en buen estado. Vanecer Vaz, Ecuador TV, su televisión pública.